En esta ocasión vamos a ver cómo instalar y usar una extensión VPN para Google Chrome es decir que al navegar por internet será como si navegues desde otro país distinto al de origen en este caso el país que escojamos en la VPN entonces para instalar una VPN lo que vamos a hacer es lo siguiente aquí en el navegador de Google Chrome vamos a escribir en el buscador Chrome Web Store ya que es el lugar desde donde se instalan las extensiones en el navegador una vez que ya tenemos abierta la página de Chrome Web Store del lado izquierdo en este cuadro vamos a darle un clic y vamos a escribir Zenmate que es el nombre de nuestra VPN gratis una vez que lo escribimos le damos un Enter y en la primera línea de resultados aparece nuestra VPN que vamos a instalar por lo que le vamos a dar un clic para ingresar y aquí vemos la página principal de la extensión desde donde podemos instalarla el enlace directo a esta página te lo dejaré en la descripción y en la sección de comentarios para que con tan solo un clic en el enlace puedas acceder directamente a esta página con el botón de instalación y la instales de manera mucho más rápida a continuación lo que vamos a hacer para instalarla es darle un clic en este botón que dice añadir a Chrome una vez que le damos clic nos aparecerá este cuadro en la parte de arriba en donde le vamos a dar un clic en este botón que dice agregar extensión una vez que le damos clic ya se está procediendo a instalar la extensión en nuestro navegador pocos segundos después ya vemos que ahora sí nos aparece esta página lo que quiere decir que ya nuestra extensión está instalada por lo que ya podemos cerrar esta página y ahora para usar nuestra extensión VPN lo que vamos a hacer es ubicarnos en la parte superior derecha aquí podemos ver que hay un icono en forma de rompecabezas que es el icono de extensiones por lo que le vamos a dar un clic y aquí te aparece en una lista con las extensiones que tienes instaladas como hemos instalado nuestra VPN aquí podemos ver que está el icono y dice VPN gratis senmate que es la VPN que acabamos de instalar este icono de VPN lo puedes anclar directamente a la barra principal si le das un clic en este icono de pin como lo ves se ancla directamente a la barra principal pero si no lo quieres tener en la barra principal sino en esta lista tan solo le das nuevamente clic al icono de pin y ya se listará solo en este cuadro del icono de rompecabezas ahora para entrar a nuestra VPN le damos un clic donde dice VPN gratis senmate o en el icono de nuestra extensión y al hacerlo nos aparece esta pequeña ventana con indicaciones de cómo utilizar la VPN en este caso le vamos a dar un clic aquí donde dice cerrar para que se salgan todas estas instrucciones una vez que hacemos esto vemos que aquí ya nos aparece nuestra VPN listo para ser utilizada ahora un poco más abajo donde dice mejor ubicación aquí en la parte de abajo en este botón donde está el nombre de algún país le vamos a dar un clic y aquí podemos ver que los cuatro primeros países que aparecen aquí son los cuatro servidores VPN gratuitos que podemos utilizar con nuestra extensión en este caso Alemania, Estados Unidos, Rumanía y Singapur más adelante también les indicaré otra VPN para que tengan más países adicionales de manera gratuita a los que nos podemos conectar entonces aquí vamos a seleccionar el país al que nos queremos conectar en este caso vamos a seleccionar el de Estados Unidos así que le damos un clic en Estados Unidos y una vez que hacemos esto vemos que ya nos hemos conectado al servidor VPN de los Estados Unidos ahora para saber si realmente estamos conectados lo que vamos a hacer es poner en el buscador de Google cuál es mi IP le vamos a dar un enter y aquí vamos a entrar a la primera página que aparece de cuál es mi IP.net una vez que ingresamos aquí un poco más abajo vemos que nos aparece cuál es nuestra dirección IP en este caso la dirección IP de el servidor VPN y más abajo efectivamente nos dice que el país al que estamos conectados es de Estados Unidos es decir que en este momento si navegamos por internet sería como si lo estuviéramos haciendo desde los Estados Unidos gracias a nuestro servidor VPN ahora bien en el caso de que quieras cambiar a otro país de servidor VPN lo que hacemos es darle un clic en el icono de rompecabezas y seleccionar nuevamente nuestra VPN senmate le damos un clic y aquí le damos un clic en esta flecha para que retroceda hacia la página principal y aquí lo que hacemos es darle nuevamente clic donde está el país y podemos seleccionar otro país que queramos por ejemplo si selecciono de Alemania en este momento estará conectado a un servidor VPN de Alemania también en el caso de que ya no quieras estar conectado a la VPN lo único que haces para desconectarla es darle un clic en este icono que está nuestra VPN y está unos círculos irradiando hacia la parte de afuera le damos clic en este botón y como lo pueden ver ya se ha desconectado nuestra VPN por lo que tendremos a partir de ahora el internet de nuestra casa y para terminar en el caso de que quieras tener más países adicionales para poder conectarte a sus servidores VPN lo que te recomiendo es que instales esta otra VPN cuyo nombre es TouchVPN la puedes tener como una extensión VPN de respaldo para que tengas más variedad de países yo como ya la tengo instalada te la voy a mostrar en este lugar como puedes ver donde dice Best Choice si le damos clic nos muestra los países a los que nos podemos conectar aquí tenemos más países adicionales como Canadá, Rusia, Holanda o Países Bajos y el Reino Unido puedes tener estos servidores adicionales si instalas esta extensión de TouchVPN el enlace a esta VPN gratuita te lo dejaré en la descripción del video y en la sección de comentarios también lo puedes ver en este video que grabé hace unos meses atrás en donde te indico todo acerca de esta VPN de TouchVPN como instalarla, usarla y configurarla para que tengas dichos servidores gratuitos